Buenos días, comenzamos fin de semana, es el último fin de semana, o los últimos días de septiembre. Cerramos el mes con alta posibilidad de lluvia desde hoy. Mañana continúa ese panorama para territorio nacional debido a la zona de convergencia intertropical que estará cercana al país. Eso, más todos los factores locales que hacen común que en esos días haya lluvia, pues se van a reforzar durante justo estos últimos dos días de septiembre. Comienza fin de semana y en San José lo hacemos con una temperatura mínima de 18 grados y el cielo parcialmente nublado. Para esta tarde encontramos la posibilidad de lluvia tan solo en un 30%, pero es válido y es muy importante destacarlo. 27 grados la temperatura máxima y 20 para esta noche bajo cielo nublado. Así terminamos el viernes, mañana sábado. La posibilidad de lluvia crece un poco más en un 40%. Continuaremos con cielo nublado y la temperatura marcará de 18 a 28 grados. Domingo comienza octubre. Comenzaremos o iniciaremos el mes con mismas condiciones de tiempo inestable. La posibilidad de lluvia sube, sube un poco más para el próximo lunes, así que la siguiente semana nos estaremos saludando, reportando otra vez al mismo tiempo la constancia de estas lluvias. Por lo pronto comienza fin de semana y esa posibilidad de lluvia es para todos en todo el país, no al mismo tiempo, no en la misma intensidad, pero sí se va a prolongar por la tarde, se va a extender hasta el comienzo de la noche de hoy en algunos casos. En las temperaturas el máximo para hoy en Liberia 31, repite 31 también para Punta Arenas, Juapiles 30, Limón 31, Cartago 26 y en Neili no descartamos algunos chubascos. Es el reporte del pronóstico del tiempo para cerrar septiembre. Espero que tengan un excelente día.